La corte anterior tuvo una muy buena visión del George que iban a en definitiva cumplir los juzgados de paz departamentales. Al ser jugados multifueros, todos están dotados de recursos humanos y tecnológicos adecuados para poder atender la demanda de un servicio de justicia que es muy exigente, reitero, por el multifueros que tiene como competencia. Al haber visitado esos juzgados, por eso hablo de la buena visión que se tuvo y de que creo que esta corte ha tratado de continuar, incentivarla, inclusive profundizarla, en que están trabajando en lugares muy, pero no cómodos. Realmente son edificios ejemplares, importantes, y felicitar a toda la gente de servicios federales, gente que nos está acompañando acá, porque sé de los grandes esfuerzos que se han realizado para poder llegar a realizar esta licitación y hoy comenzar a evaluarla para poder adjudicar y en definitiva, comenzar definitivamente con nuestro trabajo, este juzgado de paz de San Martín, que tiene más de 400 metros cuadrados muy bien, en un terreno de más de 200 metros, ha trabajado en un muy buen lugar dentro del departamento de San Martín, así que espero que quien resulte de los catálogo pueda cumplir no solamente con los plazos, sino con la calidad de la obra y podamos tener otro juzgado de paz, ejemplo, en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que nos sigan juntando estos actos que también le hacen al Poder Policial y en definitiva a la sociedad de San Juan. Muchísimas gracias. Gracias.